Vamos a dar inicio a esta nueva conferencia de prensa con esta modalidad Dias Tum. Gracias a todos los que se sumaron. Nuevamente, gracias Nacho por tu tiempo y tu predisposición. Así que, como ya todos saben, les comento a los que no, la modalidad es la misma de siempre. Yo voy habilitando el audio de cada periodista. Ustedes se van anotando en una lista para que yo vaya organizándolos. Y les voy a ir dando pie para que puedan hablar directamente con Nacho. Así que vamos nomás con el primero, que es Hernán Cabrera. Así que le voy a evitar el audio, Hernán, para que pueda conversar con Nacho. Nacho, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Bueno, bienvenido. Antes que nada, otra vuelta más. Bueno, contame tus sensaciones de estos primeros días, cómo ha sido el regreso. Es un regreso extraño, ¿no? Porque es por grupos, no tenés a todo el plantel completo. Pero, ¿cómo han sido estas sensaciones de volver a ese lugar donde estás, que lo tenés a tus espaldas? Bueno, muchas gracias. La verdad que reencontrarme con todo fue algo emocionante, algo lindo. Y raro a la vez por la situación en la cual nos toca vivir ahora y en la situación que me tocó conocer a mis nuevos compañeros y conociéndolos por grupo. Con alguno, quizás, todavía ni me he cruzado, así que bueno, pero es cuestión de adaptarse, respetar los protocolos y bueno, esperando que en corto plazo podamos empezar a entrenar normal. Vamos con Alejo Mastotti para que pueda preguntar ahora. Hola Nacho, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día, Alejo. Nacho, Agnus te trajo el corazón, esto está claro, una vez más. ¿Qué tan difícil fue decirle a Gallardo que no continuabas en River? No, no, obviamente no se me hizo difícil porque siempre tuve una buena relación y siempre tuvimos buenos idios y vueltas en cuanto a conversaciones o a situaciones. Y yo siempre le dije a él desde un principio que mi idea era volver a Newell y terminar mi carrera. Él lo sabía, pero bueno, en una situación en la cual nos encontramos en el medio de una competición, en una situación difícil y distinta como es una pandemia. Así que fue bastante raro todo, pero bueno, es una situación en la cual no era la forma que yo esperaba porque obviamente me hubiera gustado despedirme de todos mis compañeros, de toda la gente, de los dirigentes, del cuerpo técnico, porque fueron tres años que nos tocó vivir muy lindo, que se querió que sea de otra manera, pero bueno, se dio así y me tuve que despedir y tomar la decisión también y hacérsela saber al entrenador por teléfono. Vamos con Julián Martín ahora. Hola Nacho, buen mediodía, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, perfecto. Bueno, quiero preguntarte por aquella noche que visitaste el Coloso y te tocó convertir. Ya lo habías hecho en la cancha de River, pero me imagino que en el Coloso fue muy fuerte. Y puede haber sido un clic esa noche para definir la vuelta porque River había ganado, habías hecho un gol, pero tu cara decía todo lo contrario esa noche. ¿Qué te pasó ese día? Sí, la verdad que tanto el partido en Buenos Aires como el partido acá en el parque fueron muy difíciles los dos, es más, hasta en su momento, el primer partido en la cancha de River, tomé la decisión de no ir al vestuario antes del partido, de no cruzarme porque realmente se me iba a hacer raro. Pero bueno, realmente fue más difícil y más complicado pisar la cancha de Neubel, volver al Coloso y volver sin la camiseta de Neubel, pero yo sabía que en ese momento me debía a River, me debía a la gente que había confiado en mí, que me había dado la posibilidad, y tenía que hacer lo mejor posible para responderle a ellos, a mi compañero y al cuerpo técnico, y obviamente ser lo más profesional posible. Pero bueno, yo ya la decisión la venía pensando desde hace tiempo, y como dije recién, ya lo tenía pensado desde el momento en que llegué a River. Después la situación obviamente que me ha tocado vivir en River, y como explicaba recién, en medio de una pandemia, en medio de una competición, hicieron que por ahí la decisión sea un poco más difícil, pero en ningún momento tuve la duda. Vamos con José Odicio ahora. Nacho, bueno, bienvenido de nuevo. Estamos todos más viejos y barbudos. Más allá del corazón y de ese deseo que vos ya sabías que ibas a volver, uno tiene el deseo y a veces no se puede dar, ¿no? Lo hablamos con Maxi no hace mucho. ¿Qué más te trajo a Neubel? Estar vigente todavía, saber que le podés dar a Neubel mucho más. El equipo competitivo que tiene Neubel. ¿Cuáles son las otras cuestiones más allá del corazón que pusiste en la balanza? Y te pregunto también, si entre esas cuestiones, más allá que es un asterisco pequeño, en ese ida y vuelta con Maxi que tanto te insistió, ahora de venganza, digo, le vas a tratar de superar en la tabla histórica de goleadores. Sí, realmente, a mí cuando me tocó hablar con Cristian, con D'Amico, yo le comenté y la verdad que lo primero que hice fue averiguar cómo estaba el club, cómo estaba el equipo, cómo estaba el plantel y principalmente cómo estaba en base a la... si había cambios en cuanto a las situaciones de cuando me tocó irme. Y bueno, eso fue lo principal, cuando me dijeron que el club estaba muy bien, que el club estaba ordenado, que nos íbamos a tener que dedicar solamente a jugar al fútbol, que eso fue lo primero que pregunté, porque la última etapa en el club realmente no la había pasado bien. No había podido hacer lo que realmente yo quería, que era jugar al fútbol. Y bueno, eso fue lo primero, pero creo que fue un combo de cosas como que haya un buen plantel, que haya un buen corvo técnico, que el club esté encaminado y esté bien y que yo pueda dedicarme solamente a jugar al fútbol, fue lo principal. Y con Maxi obviamente tenía siempre el contacto de cuando nos tocó irnos los dos, siempre siguió una buena relación, mensajes todas las semanas, por ahí cómo estaba uno, cómo estaba el otro. Después a Maxi le tocó volver, yo tratando de preguntarle cómo estaba la situación en el club. Y bueno, siempre tuvimos ese ida y vuelta y después, bueno, con respecto a lo de la tabla de goleadores, realmente me pone muy contento que tanto él como yo estemos ahí arriba y estemos con la posibilidad de ir escalando y creciendo en la tabla de goleadores histórica. Pasamos a Axel para que pueda preguntar ahora. Nacho, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Bueno, te quiero consultar por tu pasado, para hacer comparaciones. La primera vez que volviste te tocó hacerlo después de estar en otro fútbol, en algo distinto. Estuviste mucho tiempo entrenando solo en Adiur. La segunda lo hiciste desde la Premier, pero sin tanto rodaje. Y ahora, entre las cosas paradójicas del fútbol y de la vida, lo hacés con mucha competitividad, con mucho rodaje, pero con un poco más de edad. Te quiero consultar si considerás que en esta ocasión es tu mejor retorno, es como mejor estás. Fueron momentos distintos. En la primera vuelta, en el 2012, tuve la posibilidad de hacer una buena pretemporada, tuve el tiempo necesario para entrenarme en lo personal y después para ponerme bien a punto. la segunda vuelta se dilató y se demoró, quizás como la primera, pero bueno, yo ya tenía, ya no estaba en Rosario, estaba en Inglaterra, entrenando con el club, creo que fue un poco manejando distintos tiempos. y esta me agarra en una situación rara, porque obviamente es una pandemia en la cual a todos nos toma por sorpresa y es una incertidumbre también el saber cómo vamos a volver después de esto. Nadie tuvo la experiencia como para decirte che, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, es todo nuevo, todo improvisado por momentos, así que bueno, tenemos esa incertidumbre de saber cómo vamos o cómo va a reaccionar el físico y el cuerpo de cada uno ante la exigencia después de haber estado tanto tiempo entrenando solo. Si bien me ha pasado en el 2012 cuando volví que me ha tocado entrenar solo, pero esto fue un largo tiempo con la responsabilidad de cada uno mediante los entrenamientos y bueno, realmente físicamente me siento bien, estoy respondiendo bien a los entrenamientos, pero no quiero dejar de decir que es una incertidumbre el cómo va a responder y reaccionar el físico de cada uno. Buenos días Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien. Bien, yo creo que estás más que bien, porque volviste a tu casa. Yo me acuerdo cuando te vi jugar en Juveniles, era muy chico y saliste campeón en el 2004, de la mano del tolo gallego te fuiste, volviste, de la mano del tato marquino volviste a salir campeón y ahora volviste otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué sensaciones tenés? Y aparte de eso, como vos dijiste antes a los colegas, como en el caso chino ya estamos más viejos, yo sin barba, pero estamos más viejos y este, yo, te vi jugar en River y creo que el Nacho que jugó en River es el Nacho que yo vi jugar muchas veces en River, o sea, que no perdiste absolutamente nada de nada y creo que a River le va a venir muy bien y sobre todo a los juveniles que van subiendo. Sí, sí, no, cambia un poco el pelo, las arrugas, pero no, pero uno siempre con las ganas y con la ilusión de poder repetir lo que consiguió tiempo atrás, pero obviamente con tranquilidad estoy en, o mejor dicho, terminé antes de la situación esta que nos toca vivir ahora y no quiero ser reiterativo, pero realmente es algo que uno tiene que ir evaluando. Terminé bien en el campeonato pasado, terminé con continuidad dentro de lo que es estar en el equipo, entrar, poder jugar algunos partidos y me siento bien y eso es lo principal, obviamente con muchas ganas de que arranque todo, con muchas ganas de poder demostrar que estoy bien, que estoy con ganas, pese por ahí a la edad que nunca deja de ser un factor importante, pero trato de aprovecharla para ayudar en cosas que en otro momento no me ha tocado, como por ahí dar consejos, hablar con los chicos y justamente hoy estaba hablando con el entrenador de eso, de que hay un buen plantel, un buen buena cantidad de chicos, algunos que han debutado, otros que han subido ahora y que tienen muchas condiciones y que están dispuestos a aprender, escuchar y bueno, yo realmente para eso estoy bien predispuesto porque uno vuelca el tiempo atrás y piensa en cuando uno fue chico, recién me recordabas en el 2004 y me acuerdo como si fuese hoy cuando me tocaba hablar con el burrito, con el mago, con Julián, que eran los consejeros en ese momento y los grandes en esa etapa y trato de repetir lo que aprendí de ellos y saber también lo importante que es para los chicos que el grande obviamente con buenas intenciones se te acerque para tratar de corregir algunas cosas. Vamos con Federico Rosolani ahora. Nacho, buen día, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Federico? Buen día, sí, sí, perfecto. Bueno, inevitable preguntarte por lo que está sucediendo en España, en Barcelona, todo lo que tiene que ver con Lionel Messi y su futuro. Hoy es muy nombrada la palabra Newels no solamente en la Argentina sino en todo el mundo. Te quería preguntar qué opinión tenés al respecto, si está bien que el pueblo leproso se ilusione y si por ahí no sé qué estará para ustedes el alcance tanto como hizo Maxi con vos o el gato con Maxi para que se pueda llegar a dar más allá de que obviamente sabemos que todos que es muy difícil, ¿no? Sí, obviamente ante semejante situación obviamente que es difícil alejarse un poco del tema aparte porque ponga lo que ponga o lea lo que lea se habla solamente de eso, es difícil alejarte de esa situación pero bueno creo que hay que ser coherentes y conscientes al mismo tiempo también de que más allá de que es un sueño y que todos tenemos la ilusión de que él venga algún día que tenga la posibilidad yo realmente tengo la necesidad de ser sincero en lo que pienso y para mí es algo muy difícil y muy complicado más allá de las ganas y del sueño que tengamos nosotros como hinchas de que venga y de que se ponga la camiseta de nube pero realmente lo veo lo veo muy lejano y muy difícil vamos con Jonathan Found de esta hora para que pueda preguntar Nacho buen día ¿me escuchás? ¿qué tal? buen día sí, sí perfecto bien Nacho bueno decías que con Maxi ya hablabas habitualmente semana a semana hablabas con el capitán por ahora no sé si ya han hablado del tema de la cinta de este equipo y me imagino que los últimos partidos de Nibor los tuviste viendo y la nueva faceta de Maxi a esta altura de su carrera y tal vez un poquito más de nueva parecía como más goleador y alguna que otra charla habrán tenido entre ustedes a ver quién se queda con el puesto o si ya has hablado con Kudek a ver qué va a pasar ahí en la delantera no 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 obviamente con con Maxi como dije hace un rato de que nos fuimos nunca dejamos de nunca perdimos el el contacto siempre seguimos hablando pero no no yo obviamente hemos hablado de fútbol sí he hablado con el entrenador pero creo que recién estamos estamos empezando y volviendo desde una etapa muy muy difícil y y complicada como nos tocó vivir estos últimos cuatro meses o cinco que estuvimos sin sin entrenar en los clubes nos estamos reacomodando un poco a la a la forma de entrenamiento y después bueno en el tiempo ya a medida que pasen las semanas vamos a ir viendo el entrenador seguramente irá viendo pero no no obviamente y con el tema de la cinta capital no no tengo ninguna duda obviamente Maxi es el capitán nuestro y lo va a seguir siendo porque es el jugador que más representa para para el club para la institución y para el plantel así que en eso obviamente te respondo la pregunta porque me la hiciste pero yo no tengo ninguna ninguna duda de eso vamos con Pablo Paván ahora para que pueda preguntar hola Nacho buen día quería consultarte en función de la incertidumbre vos decías todavía no sabemos cómo vamos a volver pero en función de eso vos sabés muy bien lo que es salir campeón con Newells regresaste regresó Pablo Pérez está Maxi y el mercado para el resto está un poco deprimido ¿te ilusionás con ese contexto en el que Newells pueda volver a pelear arriba pueda volver a soñar con ser campeón en medio de todo eso? Sí, sí seguramente seguramente seremos protagonistas tenemos la ilusión de pelear de arriba tenemos un buen plantel no es que me quiera poner el casete pero es realmente lo que veo veo un gran grupo una mezcla de experiencia de juventud y de mucho sentido de pertenencia y eso es importante a la hora de querer pelear cosas hay jugadores que no nacieron en el club pero que hace años un par de años que están y que han demostrado estar a la altura se armó un buen grupo un buen plantel y eso a la hora de ilusionarse tiene mucho que ver tiene mucho que ver y lo que veo yo en el día a día si bien me está tocando trabajar en grupos los grupos fueron fueron variando fueron cambiando me ha tocado compartir con uno compartir con otro y realmente estamos todos en la misma sintonía y con la con la misma gana con la misma ilusión tanto jugadores como cuerpo técnico si bien vuelvo a repetir hay que ver cómo se vuelve después de esto hay que ver cómo se empieza todo pero sabemos que va a ser o por lo menos lo que se está hablando hasta que confirmen se está hablando de un torneo corto y bueno realmente tenemos que tratar de aprovechar eso porque va a ser un torneo y un campeonato atípico y raro vamos con José Odicio nuevamente Nacho te pregunto porque obviamente recién mencionabas nuevamente el sentido de pertenencia algo que es difícil de explicar para nosotros en Rosario parece más fácil especialmente los que estamos a Newell hace un tiempo vos lo vivís lo sentís pasa con Maxi con Pablo Pérez como decías vos con muchos pero ¿qué se siente? digo ¿por qué uno toma decisiones de ese tipo dejando cuestiones económicas dejando otras cuestiones deportivas que a veces son más tentadoras para volver a Newell porque a veces digo lo resumimos en el sentido de pertenencia pero muchas veces es difícil entenderlo para el que no no está dentro del club ¿no? Sí yo digo que tiene mucho que ver también con con la ciudad con con el fanatismo tiene mucho que ver como como te lo hacen te lo hacen vivir desde desde chiquito desde que llegás al club y obviamente tiene mucho que ver con la historia del club o como se fueron contando las cosas pienso que que en su momento cuando cuando tocó volver en esa época del 2012 o un poco antes también que hago cuando volvió Lucas eso marcó marcó un camino porque no solamente que que volvieron jugadores importantes como bueno Lucas en su momento como Pomelo como el gringo como bueno como la fiera sino que también volvieron con con hambre de gloria y de conseguir cosas y no volvieron solamente a a ponerla a ponerse la camiseta y a retirarse y bueno creo que eso marcó marcó un camino si bien Newell siempre fue de un sentido de pertenencia muy grande y muy fuerte creo que eso hizo que se fortalezca más y más después de haber conseguido también lo que se consiguió y de conseguir muchas cosas eso hace que los chicos que están hoy en día o los chicos que les tocó irse después de eso crecieron y vieron con la vuelta de Luca con la vuelta de Maxi con la vuelta de Pomelo con la vuelta del gringo con lo que hizo el Tata entonces creo que eso es fundamental y después si te dan los resultados como se dieron mucho mejor Vamos nuevamente con Hernán Cabrera ahora Bueno Nacho sos el único bicampeón del plantel me imagino que además de chapear un poco con eso y de sentirte un poquito más viejo digo por el hecho de que tuviste las dos etapas más gloriosas de los últimos tiempos digo el gran objetivo el gran desafío es a nivel internacional se viene una copa sudamericana y me imagino que eso vos Maxi Aguerre sobre todo Pablo Pérez Gato son son los que más hablan digo me imagino de este gran desafío y esta gran chance que van a tener manteniendo este plantel como vos decís con esta particularidad de haber hecho buenos torneos Sí tengo el el orgullo de 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 seguir eh hablando y y siendo eh uno de los pocos por ahí que compartió la eh los dos planteles en ese momento el del 2004 y el 2013 eh pero sí obviamente que que estando la sudamericana eh a tan poco tiempo eh a corto plazo obviamente que es difícil no no pensar en un torneo internacional porque ya estamos clasificados porque la tenemos a la vuelta de de la esquina y porque sabemos que tenemos delante de eso tenemos un un torneo que que aparentemente va a ser va a ser corto y y que lo tenemos que utilizar obviamente como dije recién para para tratar de de obviamente de 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 ganarlo de ganarlo porque el club y el plantel que hoy en día tenemos eh te exige eso pero también para para prepararnos para para lo que viene eh no me voy a cansar de decir que que esto tenemos que ir de a poco porque estuvimos cuatro meses entrenando solos y bueno a todos los que en el equipo les pasó lo mismo pero hablando de de del físico de cada uno que no sabemos cómo cómo va a reaccionar tenemos que usar este campeonato para para ir manejando y para ir agarrando ritmo nuevamente y continuidad y porque no obviamente para para ilusionarnos también con lo que se pueda llegar a a lograr con lo que hizo Newell el último eh el último campeonato ha demostrado que está eh a la altura de poder estar peleando con cualquiera del club argentino volvemos con Axel Rolón ahora Nacho eh te quiero consultar cómo imaginás tu primer día de retorno la primera vez que pisás el coloso y lo voy a vincular también para descomprimir un poco también eh a una encuesta un mundial de goles que hizo Newell la página oficial habló en donde tú tanto contra San Martín de San Juan justamente el primero después de que volviste eh llegó a la final y perdí con el de Maxi contra Racing en el 4-3 te quiero consultar si si ese gol eh bueno imagina algo parecido en tu retorno y si es el que más te gustó de lo que hiciste eh en el parque si imaginando obviamente la la vuelta seguramente no va a ser como como otra vuelta porque me la estoy imaginando sin sin público y eso va a ser distinto va a ser va a ser raro pero adaptándonos a los a los a los nuevos tiempos como por ejemplo esta conferencia por Zoom o el o el o el entrenar mediante un protocolo o por grupo o el volver a la cancha de Newell eh y que sea sin público bueno eh son cosas que me tengo que ir o que nos tenemos que ir acostumbrando no sabemos por cuánto tiempo eh pero bueno en cuanto a lo futbolístico y deportivo obviamente ojalá ojalá sea una vuelta parecida y y y similar a eso porque eh la otra vez también me preguntaban una nota y yo dije que ese gol eh me dio la eh la confianza que un delantero necesita y y más sabiendo que yo en ese momento volvía que estaba también la duda de de saber cómo cómo me iba a encontrar porque volvía de una liga eh no tan competitiva y ese fue el gol que me dio la confianza para 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 lo que vino después eh y acá también acá también el delantero vive de de gole vive de esos momentos y son los que te dan la la confianza para para crecer futbolísticamente eh tanto en en lo personal individual como como en lo grupal vamos con Fernando Linciardi ahora hola Nacho hola a todos ¿cómo les va? ¿cómo estás Nacho? ¿qué tal? bien, gracias bueno a ver me quedo con lo que te decía hace un ratito Hernán Cabrera respecto a a a este torneo distinto que viene corto y al que vos hacías referencia que de hecho va a clasificar un torneo continental eh la copa sudamericana que viene por delante y sin ánimos de eh comprometerte a hablar de la situación económica del club o de la instancia preelectoral con con esa voz cantante y y y con la referencia que sos dentro del club es el momento también de de apostar a no desmembrar un equipo a a un futuro cercano de cara a todo esto que viene no bueno es una es una una pregunta eh en la cual yo eh le respondí al principio de las notas cuando cuando dije que tenía que venir a y y lo lindo que a diferencia de otras épocas es que tenemos que dedicarnos solamente a jugar e institucionalmente el club se lo ve bien se lo ve eh armado y y eso a nosotros es 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 algo es fundamental para afrontar lo que viene después bueno obviamente dependerá de 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 otros aspectos nosotros los jugadores tenemos y queremos y dedicarnos solamente eh a jugar y afrontar lo que viene que se viene en torneo y y cosas importantes para el club para nosotros que son eh son fundamentales para la historia porque obviamente eh lo que viene que es un torneo internacional para el semestre que viene para nosotros no deja de ser eh parte importante y y tratar de 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 lograr algo que no se pudo lograr todavía vamos con Mariano Sinito ahora ¿Cómo te va Nacho? Buen mediodía para vos para todos los compañeros también eh bueno venís de quizás el proceso más ganador en la historia de River en cuanto a torneos internacionales eh y acumulando muchísima experiencia siendo parte integral justamente de ese proceso teniendo en cuenta todo lo que se juega Newells ahora eh y cómo estás en una etapa más madura de tu carrera ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de ese proceso de River y cómo crees que podés aplicarla al contexto de Newell hoy por hoy? Sí yo trato de de tomar toda toda mi carrera para eh para para volcarla en esta época en estos momentos y para tratar de 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 apoyar a los más chicos a los que recién están empezando eh de contarles un poco la 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 experiencia los eh los aciertos los los errores eh porque hay que aprender de 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 todo no solamente en estos últimos tres años sino lo que me tocó vivir en eh en toda mi carrera entonces trato de 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 apoyarme en eso para después trasladárselo un poco más a los a los chicos que que recién están están empezando obviamente las vivencias de eh del último año fueron fuertes fueron lindas pero tomo toda mi carrera como para 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 volcársela un poco a los a los chicos en que no cometan por ahí errores eh que uno ha cometido o que o contarles los aciertos para que ahí también lo tengan en cuenta Muy bien cerramos ahora con la última pregunta para Gianluca Scoponi de Nivo El Carajo Hola Nacho buen mediodía ¿se me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, sí, se escucha bien Bueno te quería consultar Nacho sobre cómo viste el predio de Bellavista luego de tres años sin estar en el club ¿qué recuerdos se te vinieron a la mente? y si ya pensaste en el clásico rosarino que todavía no hay no hay fecha pero si ya lo pensaste Con respecto al predio la verdad que eh cuando me fui estaba estaba eh creciendo todo pero a mitad de hacerse las cosas tanto las oficinas de adelante de de inferiores y el hotel cosas en el en el vestuario las canchas y hoy me encuentro con todo ya terminado y realmente eh me llena me llena de orgullo eh por cómo lo han lo han llevado a cabo lo han llevado adelante a la situación que obviamente no era no era fácil eh me encontré con un hotel de primer nivel a nivel eh de de los grandes clubes de Europa me encontré con 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 buena gente y con un club armado entonces creo que eso es eh es fundamental para para el jugador eh y con respecto al eh al clásico no obviamente eh uno siempre lo tiene en cuenta y siempre lo piensa pero eh todavía no no podemos pensar en eso si no sabemos ni ni cuándo va a arrancar el campeonato ni cómo van a ser las fechas ni cómo va a ser el campeonato así que creo que tenemos que ir y estoy pensando más en en la puesta a punto y y en enfocarme en cada entrenamiento que por ahí en lo en los partidos que se vienen a corto plazo Bueno Nacho por último consultarte si querés enviarle algún mensaje al hincha leproso ya que este es tal vez primer contacto con el hincha si bien no es este eh tan tan acostumbrado a lo que es siempre eh si querés mandarle un mensaje al hincha leproso No, no obviamente que se queden tranquilos que estamos eh trabajando muy bien estamos volviendo después de una de una situación difícil complicada de 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 incertidumbre de 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 meses en los cuales nos tuvimos que que entrenar y preparar la conciencia a cada uno individualmente y que estamos eh arrancando de a poco para afrontar lo que viene y que lo vamos a representar de de la mejor manera como como lo hicimos siempre así que 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 estén tranquilos más que nada y que apoyen como hicimos siempre Bueno Nacho muchísimas gracias por tu tiempo por tu predisposición y lo mismo para todos los colegas que se sumaron Bueno muchas gracias y un saludo grande para todos vamos a ver